La Fiscalía General de la Nación le solicitó al Gobierno Nacional reforzar los mecanismos de protección al candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, y al líder del partido político, Farc, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, después de las revelaciones que dio el cubano Raúl Gutiérrez en la W Radio sobre los planes para atentar contra sus vidas. Con ocasión de las declaraciones radiales del señor Raúl Gutiérrez, se dispuso la práctica de un interrogatorio al ciudadano cubano, quien, para el efecto, fue trasladado inmediatamente al búnker de la Fiscalía en Bogotá, señala la Fiscalía en un comunicado. Además señala que la diligencia de interrogatorio concluyó sobre las 8 y 40 de la noche y continuará el día de mañana. El propio fiscal general Néstor Humberto Martínez le marcó al candidato presidencial Gustavo Petro para indicarle el alcance de las actuaciones que se adelantaron en el marco de una diligencia de interrogatorio al ciudadano cubano capturado porque supuestamente planeó atentados terroristas en Bogotá. Raúl Gutiérrez es el cubano que hace dos meses fue imputado y enviado a la cárcel tras considerar que haría parte de un grupo extremista, lo negó y ahora resulta que su objetivo era otro, atentar contra Rodrigo Londoño, Timochenko y Gustavo Petro. Gracias. 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 Gracias.